El desfile de ropa interior para hombres, los modelos y diseños, ajá, así que todo en vivo y en directo. Sí, ya agarretas emocionan y dice, no puede esperar por ver el desfile y ya van a llegar, sienta tranquila, ya están llegando, están ingresando en cualquier momento los saludazos y también... Pero atención a todos en casa, padres de familia, ceñito que nos acompaña, ayer les presentamos lencería, hoy tenemos los boxers para... Los hombres, ahí están los modelos, caray, señor, señores, aquí está el angelito, aquí está lo que es, el mamántico, el vendedor de robo. Cintia Garretta no podía quedarse con las ganas, dijo, si ayer ha habido modelos femeninas, hoy llegan los masculinos, a ver, hermano, adelante, mientras nos vas contando desde... Hola, qué tal, ¿no? Hola, qué tal, ¿no? Mira, es uno de los mercados WZLANDER, WZLANDER, que trae un pequeño presión. ¡Ay, gracias! Y Julio también para que pueda lucir. Lo máximo. ¡Ay, qué lindo, hombre! El día de la amistad, el día de la amistad, el día de la amistad, el día de la amistad. ¿Qué te ha tocado, Cintia? Mira. Un peluche y dos boxers, también tenemos para... Ah, para mi esposo, le voy a dar. Para su esposo, para su hijo, lo que tuviera. ¿Has traído unos boxers? A ver, ¿ya has traído un boxero? Sí, un boxero, la otra vez. Ahí está el desfile, estamos viendo las prendas y demás Yo pensé, hermano, que era para la señora Ay, ay, ay Qué lindo, me encanta el día de la misa y el amor, de verdad Y hasta que desfila un boxer ¿Están listos para seguir luciendo los boxers? Claro, es un slick, ¿no? En color plomo, es un modelo bien sobrio Con colores bien estampados Para ti por decir que eres elegante Ay, qué lindo Cada uno ha venido en su personaje Sí, claro Es un slick militarizado, si lo ves ¿Recuerda que Wels el Underwear Militarizado como para la guerra Para la guerra, para estar preparado para el día de hoy El tema de militar también está de moda Claro, ahora está de moda Siempre mantenemos la vanguardia Siempre estamos a la moda ¡También, nomás! No, pero déjalo, puñito, aunque sea algo, ¿no? ¡Un saludo, puñito! ¡Ay, ay, ay! ¡No, mira los puñitos! ¡Cómo ha dado todo un detalle! Los señores no dieron beso en la mano. Los señores no... Pero escúchame. Por favor, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Ya, evítalo, por favor. ¡Está respetuoso! Mira que... Julio, te comento, mira, él va a participar en el Miss Universo 2023, ¿eh? ¿En serio? Sí, ya tú lo conoces, justo besé el anillo. ¡Uy, sí, sí! Ahí está. El angelito, a ver, ahí... Recuerda que trabajamos con algodón spander, ¿no? Y a ver, a ver... Moldes anatómicos, elásicos de microfibra, costuras planas, estampados tactoceros... Trabajamos... La marca es 100% peruana. Oye, y mira lo que le has dado a Julio. Claro, para que brille el día de hoy, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Modelos estampados bien elegantes. Para brillar. Yo creo que le queda grande. No tenías una tallera más grande porque... No, si te queda, exacto. Talles moles. Es en talla del niño. Es en talla del niño. Lo voy a sortear acá entre los chicos, ahí, a ver. A ver, que hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Ya está en detalle. Ahí está el otro. Están bonitos. Acá tenemos diferentes diseños. Sí, tenemos variedad de colores, diseños, estampados. Tenemos en color entero también para los caballeros, ¿no? Sí, son moles anatómicos, recuerda. Lo puedes encontrar en Facebook como Wessel Underwear. En Instagram también. Wessel, guión bajo, Underwear. Ya. Ahí está el cuarteto, el cuarteto del amor. Claro. Claro. Y cuando van las esposas a comprar... Ay, ellos, entre ellos mismos se abrazan. Sí, mira el cuarteto. Ay. Ahí está. Entre ellos se abrazan, entre ellos se felicitan. Muy bien, ¿no? Está bien, pues, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Aquí nuestro monkey lo veo nervioso también. Sí, ¿no? Con los cantantes y ahora con los chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el monkey? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa el monkey a desfilar? Mira el bomboncito. Frenta, el bomboncito se está desfilando. ¿Sí o no? Vamos. Claro, que desfile, que desfile. Vamos, Julio, desfile. Ahora. Chicos. Pero que se saquenle. Mira, Julio, desfile. ¿Ya? Vamos, Julio, ponte ahí al medio del frío. Es horrible, es horrible. Claro, vamos a hacer. Se viene una nueva pasarela. Una nueva pasarela. O sea, ha traído todo completo, ¿no? Todo completo. Tenemos para niños, para adultos, de la talla small hasta la XL. Eso es importante. Desde la talla small hasta la talla XL. También tenemos para niños, de la talla 4 hasta la talla 16. Y también para gorditos, ¿no? De la talla XXL y XXXL en el color. Eso. Ay, mira, color del amor. Claro. Mira, y rojo fuego. Rojo fuego, mira, ¿no? Para que esta noche sea bien ardiente, ¿no? Ay, Dios mío. Triple X se lo puso ahí acá. Ahí está el rojo. Ahí está Mati desfilando. La cara de Garreta. No, la cara de Cintia Garreta cuando le hacen ese primer plano. Por favor, esa cara. Pero hay que mirar. Tranquila, Cintia, tranquila. Aire para Cintia Garreta, por favor. No, no, Ítalo. Ítalo me entiende, ¿ves? Ítalo me entiende, he dicho. El siguiente, mi hermano. Adelante, por favor. Mira, te hace la competencia en tatuajes, ¿ah? Julio, si pasa acá, yo ya lo le hice. Vamos, Julio. Vamos, ahí. Dale, Julio. Dale, Julio. Te ayudo. Te ayudo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El siguiente, por favor, el siguiente. Dale, dale. Vamos. Ajá. Claro. Ahí está. Dale, Julio. Dale, Julio. Calla ese, no te pases. No te pases. No te olvido. No, porque tú no. No, porque tú no. No, porque tú no. No, porque tú no. Este es él, este es él, este es él. Ahí está el él. Bueno, este, el día del amor y la amistad. Mira, Cintia Garreta, mira. Está esperando la pasarela. Vamos. El día del amor y la amistad, el día del amor y la amistad, tenemos que despedirlo con la belleza. Voy al medio, voy al medio. Al medio, al medio. Ya, ya, ya. Al medio, al центro, chicos y todos al pura. Saltando, 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 chicos. Saltando, saltando. Vamos.